Belinda y Cristian Nodal se han mostrado muy enamorados desde que iniciaron su relación a finales de 2020, y desde entonces han compartido varios momentos románticos que los han llevado a convertirse en la pareja más querida por el público. En su perfil, el cantante de Regional Mexicano decidió quedarse solo con una fotografía del personaje animados Pedi González, con el que se identifica. Mientras que en la cuenta de la intérprete de Luz sin gravedad, todo permanece igual, y aún se pueden ver las fotos románticas junto a Nodal. Pero es de destacar que tampoco sigue a Cristian. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.